Buenos días. ¡Ey! Buenos días. ¿Qué? ¿Has podido dormir? Me costó dormirme, pero luego ya cogí el sueño y hasta ahora. Es tarde, ¿no? Bueno, es lo de menos, mujer. Ahora lo importante, hija, es que descanses. La verdad es que no me apetece hacer nada. Pues te recuerdo que tienes deberes. Lo que dijo el médico. Que tenías que escribir cómo te sientes y esas cosas. ¿Cómo me voy a sentir? Mal. Además, no me apetece casi ni escribir. Bueno, pues ¿sabes qué te digo? Que voy a escribir yo por ti, ¿eh? Tú me lo dictas. Venga, cariño. Que esto debe ser importante. A ver. Dime, ¿cómo te encuentras? ¿Qué es lo que ves? Eh... Pues... Siento que... Que estoy en un pozo... Y está oscuro. Y estoy sola y hace mucho frío. ¿Qué más ves en el pozo? No sé. Que estás... A lo mejor solo ves que está oscuro pues porque no te fijas bien, pero... A ver... Escúchame, cierra los ojos. Imagínate ese pozo. Como son las paredes igual... ¿Negras? Sí, cariño, pero igual hay como unos salientes... Que podrían ser unos escalones para que tú salgas de ese pozo. ¿Eh? Papá... Escúchame, que te tienes que fijar mejor, hija. Seguro que... Si te fijas un poco más... Verás que hay una cuerda... Que está colgando del pozo... Y que yo te la he tirado. Y esa cuerda es para que tú subas poco a poco... Y acabes saliendo del pozo. ¿Cómo inventas? No, de eso nada. Al otro lado de esa cuerda... Estamos tu madre y yo... Y no la vamos a soltar nunca. Hasta que subas y llegues a nuestro lado, ¿me entiendes? Nunca. Lo importante es que te recuperes, hija.